Desde muy niño me percaté que mi lenguaje natural era dibujar y pintar. Todo lo que yo deseaba lo dibujaba y lo pintaba. Así mi primera bicicleta a los cuatro años, a los siete años mi raqueta de tenis, después mi primera polola y después otras pololas hasta llegar a mi última polola que me acompaña durante 58 años, Rosita, mujer extraordinaria. Bueno, después entré al colegio de la Alianza Francesa donde tuve esta profesora maravillosa, Fernande Tenoux, que me entusiasmó en la técnica de la acuarela. Y ahí empecé a pintar y participé en algunas exposiciones. Tratamos el pincel estando en París a los 27 años por una beca de pediatría, seguramente estimulado por el entorno. Bueno, y ahí no solté nunca más pinceles. Soy autodidacta, pinto pintura figurativa, sobre todo el paisaje chileno. Y mientras más rústico el paisaje, más me gusta. No sé por qué no meto mucho al personaje humano, ni a los animales. Al hombre probablemente porque es el que me echa a perder los paisajes con su mano. Bueno, soy enamorado de Aysén. Voy muchas veces, no a pintar allá, sino que a llenarme, a empaparme del paisaje de Aysén. Yo hice una exposición en Guatemala, en Antigua. Ellos me pidieron, el sindicato de guerristas de Guatemala me pidió que hiciera un taller. Como ya es mi técnica. Realmente pinto distinto, ¿no? O sea, pinto mucho más libre, seguramente más espontáneo. Mojo el papel, viniendo del cielo hacia abajo. Voy pintando y voy siguiendo un poco lo que la unión del agua y los colores hacen. Más que todo conduzco un poco el proceso. Y esto es bastante rápido, es muy dinámico. Y como a los 20 minutos está terminada la acuarela. Y eso es porque no debe terminarse antes, después de que se seque el papel. Para que no pierda la transparencia. Soy un poco, lo cierto, hiperquinético en algunas cosas. Lo cierto, tener a los 20 minutos una acuarela terminada. En cambio, estar con el pincel ahí, con el óleo. Yo creo que esa viene a ver cómo soy yo. Bueno, esa fue una pintura como todas las que hago. También es del sur. El primer premio lo gané en el Salón Nacional de la Sociedad de Villas Artes. Compitiendo con todas las otras técnicas. O sea, esa vez la acuarela ganó. Es difícil que la acuarela gane a todas las otras técnicas. Pero esa vez resultó así. Eso fue el año 2012. Bueno, la pintura es lo que me permite seguir viviendo hacia el futuro. O sea, seguir soñando y creando. Y no vivir del pasado. O sea, está bien. El pasado sirve para tomar decisiones en el presente y el futuro. Pero ojalá no vivir del pasado. La pintura es lo único en este momento que me lleva hacia el futuro y a la creatividad que es siempre lo que más me ha gustado en la vida. Los niños pintan fantástico. Hasta que no nos meten en clase de pintura. O de dibujo. Ahí ya se acaban y ellos lo castran en su creatividad. Yo quiero seguir siendo niño en la pintura. Gracias. 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 Gracias.